Muy buenas noches, bienvenidos a La Zona. Esta fecha número 2 del fútbol argentino, muy emocionante. Offside, expulsado, goles anulados. Mariano Almada, que no está en Brasil, no está en el Mundial, está acá en el Estudio de Fox Sports. Sabíamos que era River o Talleres. Quedó solamente River, así que le deseamos un mejor millonario a partir de los cuartos de día. La Zona, de lunes a viernes a las 11 de la noche. Vívelo en Fox Sports. Vídeo.